Hoy en Engine Power, nuestro motor V8 de alta cilindrada obtiene más potencia con culatas de cilindro de alto flujo, árbol de levas agresivo y más. Además, preparamos a nuestro Camaro triple amenaza para las carreras. Bienvenidos a Engine Power. Hoy volvemos a nuestro Mopar V8 de 512 pulgadas cúbicas que está tomando toda nuestra atención. Fue construido hace un par de temporadas atrás para ser conducido en avenidas, generando 632 caballos de fuerza y 647 libras-pie de torsión. Recientemente, otra tienda lo necesita para un proyecto y ahí es donde estará su nuevo hogar. El motor tenía una gran potencia y torsión, considerando que fue ensamblado con piezas listas para usar. Ninguna pieza es personalizada. Hoy vamos a cambiar las culatas, levas y elevadores y algunas otras partes. Y las ventajas que veremos deberían ser sustanciales porque las partes que estamos instalando son específicas para su aplicación. Pero una cosa permanecerá igual en este auto. Aún será un auto a gas. Dicho esto, nuestras nuevas piezas están diseñadas para aumentar la potencia en el rango de revoluciones del motor. Y dado que la aplicación no tiene que ser tan amigable para todos, las piezas son un poco más picantes. Comienza con las nuevas culatas. Estos puertos de potencia de flujo de 270 ofrecen más flujo de aire de admisión por encima de 400 milésimas de elevación que los viejos 240 que sacamos del motor. Todavía tienen la misma cámara de combustión de 78 cc, por lo que nuestra relación de compresión estática se mantendrá en 10.8 a 1. El siguiente gran cambio es el árbol de leva y elevadores. Fuimos a CompCamps para un eje de leva de rodillo sólido rectificado personalizado y un conjunto de elevadores de rodillo sólidos de alta resistencia. La duración a 50 milésimas de elevación en el lado de admisión es de 260 grados, 272 grados en el escape. La separación de los lóbulos es de 112 grados y la elevación bruta de la válvula es de 646 milésimas para la admisión y 654 milésimas para el escape. Además de las piezas del tren de válvula, se encuentra este sistema de balancines montado en un eje afilado de Harland, de Summit Racing. Estos tienen muñones de rodillos completos y están separados por resortes más grandes. Tienen una proporción de 1.6 ratios. Se sella todo con un conjunto de juntas de Comeric. En particular, las juntas de culata tienen un diseño de acero multicapa. Tienen un grosor comprimido de 27 milésimas, además de estas tapas de válvulas de aluminio fundido de alto rendimiento. Como ven, el tanque del aceite está fuera del motor. Por precaución, revisaremos el extremo inferior para asegurarnos de que todo esté bien. Y resulta que todo está perfecto. Ahora, haremos que entre la varilla sólida del árbol de leva. Lubricar cada lado es muy importante. Debido a que es un rodillo, no es necesario un aditivo especial de lubricante. Unir la leva y el cigüeñal hace un juego de sincronización de doble rodillo. Utiliza un rodamiento Torrington que elimina el desgaste del lado del motor. Pat graduó la leva y está instalada a 110 grados, que es 2 grados de avance y que aumentará la potencia un poco más arriba en revoluciones por minuto. Ahora el tanque de aceite es el siguiente. Este salpica aceite en la cadena para asegurarse de que esté lubricada. Con una buena junta colocada, la tapa de distribución se puede volver a poner, lo que nos da luz verde para instalar el cárter de aceite. Utiliza una bandeja de resistencia al viento que se intercala entre el tanque de aceite y el motor. Con todo esto ubicado, el tanque Milodon de 7 cuartos de galón de perfil bajo puede volver a colocarse. Se ajusta a los cuerpos A, B, C y E anteriores. Los pernos lo asegurarán. Con el bloque corto en posición vertical, podemos pasar a las juntas de la culata. Estas son juntas de acero inoxidable multicapa Cometic que pedimos con un orificio de 4,380 y un espesor comprimido de 27 milésimas. Las capas exteriores están recubiertas con un polímero resistente a los productos químicos y altas temperaturas. Estos puertos 2,70 tienen un diámetro de válvula de 2,190 y una de escape de 1,770. El volumen del canal de escape es de 74 cc y vienen con un trabajo de válvula de tres ángulos. El flujo está diseñado con estos cabezales que funcionan con todos los pistones, balancines y cabezales de motor V8 Mopar de fábrica. Ahora, apretamos los cabezales en tres etapas para una carga de sujeción uniforme. 30 libras-pie en la primera pasada, 50 en la segunda y esta última pasada será de 80 libras-pie. Usando su lubricante ultra para finalizar. CompCams nos envió estos elevadores de rodillos sólidos deportivos. Tienen un diámetro de 9,04 y un diseño de eje con cojinetes de agujas. Están hechos con acero premium 8620, tienen una barra de enlace de acero inoxidable y una rueda con faldón para fortalecer las orejas del elevador. A continuación, hacemos rodar a nuestro motor mejorado en el dinamómetro. Bienvenidos a Engine Power. Buscamos obtener más potencia de nuestro Mopar. Tenemos este nuevo producto de Trick Float. Esto es una cubierta rectificada que elimina el estilo de fábrica de bañera de la junta del 440 Mopar. Un anillo removible te da libre acceso al valle para el botador. Estamos usando el Right Stuff de Permatics, que es un fabricante de juntas rápido que tiene un dispensador fácil de usar. Medimos la longitud de la varilla de empuje y probamos que fuera adecuada. En el futuro, vamos a instalar este amortiguador armónico de carrera Summit Racing. Es para un motor balanceado internamente y tiene una clasificación 18.1 en inyección secuencial. Ha sido probada a 12,500 RPM y tiene marcas de sincronización grabadas fáciles de leer. Una bomba de agua eléctrica Masir mantendrá el agua en movimiento a través del motor y el dinamómetro. Para la inducción uso una marca de calor del múltiple de Trick Float. Su rango es de 3,000 a 7,000 revoluciones y tiene una brida de 41.50. La altura del múltiple es de 6 pulgadas y cuarto. Viene con un acabado de aluminio natural. Pat añadió su toque artístico. Con él cargado en el carro de acoplamiento, nos dirigimos a la sala del dinamómetro. Estamos ejecutando cabezales de supercompetencia con un primario de 2 pulgadas y un colector de 3 pulgadas y media. Estos están hechos para el mercado secundario. En el múltiple de admisión hay un espaciador de carburador de 2 pulgadas y nuestro carburador de diamante negro 950 probado en dinamómetro y con unas tecnologías de combustible súper fiables. Trend Performance provee las varillas de empuje personalizadas. Son los líderes en diseño de este producto gracias a Bob Fox, el creador de Spintron. Estos tienen un diámetro de 3 octavos y una longitud de 9 a 800. Una copa de 5 dieciséisavos está en un extremo y una bola de 5 dieciséisavos en el otro. Su grosor de pared es de 135 milésimas para complementar nuestro tren de válvulas. Ahora siguen los balancines de eje Harland de Summit Racing. Tienen un balancín con cuerpo de aluminio de rodillo completo con una relación de 1.6. El juego libre es 16 milésimas en la entrada y 16 milésimas en el escape. Se está vertiendo aceite de motor Royal Purple W20. Las cubiertas de la válvula de flujo lo sellan todo. Se conectan a las bujías 8 cables de 5 milímetros para el encendido y un distribuidor Pro MSD. No tenemos mucho tiempo para el banco de pruebas, así que haremos un calentamiento. Volveremos a abrir las válvulas y lo marcaremos. Luego les mostraremos su potencia. Esta prueba va a ser muy buena porque ilustrará la diferencia entre un rodillo hidráulico de calle y un rodillo sólido más competitivo y dónde genera potencia en la banda de potencia. Lo único que cambió fueron las culatas de cilindro y el tipo de árbol de levas. Lo demás es igual como el múltiple de admisión, el carburador y el espaciador. Lo haremos funcionar en el mismo rango de revoluciones que el motor de la etapa 1, que sabemos que produjo 632 caballos de fuerza. Así que veamos cómo lo hacemos. ¡Enciéndelo! ¡Guau! ¡Esta máquina es genial! ¡Woo! ¡Ha habido una gran mejoría! ¡Oh, genial! ¿Dónde hizo el pico? Hizo el pico en 5,700 y 5,800. Bueno, entonces estamos justo en 653. 639 de torsión en 4,400. Ahí es cuando hizo el pico de torsión la última vez. Pero mira cuán alto está haciéndolo. Cuanto más alto haces la torsión, más caballos de fuerza logras. Así que está genial. Lo cambiaremos por un extractor de muñones para hacerlo al final del cuarto de milla. Bien, estamos comenzando. Queda mucho más. Vamos a poner esto un poco más alto. Vamos a llevarlo a 6,500. Y vamos a aumentar todo lo que se pueda. Pasar de 4,000 a 6,500. ¿Lo bajamos un par de grados? Me parece bien. Déjala justo ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos. Sujétate al asiento. Perfecto. Perfecto. 664 de potencia, 646 de torsión. Oh, genial. Wow. Eso es espectacular. Muestra cómo puedes jugar con la potencia y la torsión. Comparativamente hablando, sí. Nos tomó cambiar un extractor de muñones y convertirlo en una bala picante. Esto imprime 6, 6, 4. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Amigo, genial. Sí, genial. Buen trabajo. Genial. A continuación, lo mejor de ambos mundos para nuestro Camaro triple amenaza. Un motor V8 pequeño Chevy en la parte inferior y una inducción LS en la parte superior. Ahora es el momento de empezar con nuestro Camaro de triple amenaza. La planta de energía es una de las partes favoritas. Este será un avance rápido para mostrarles lo que tenemos y nuestros planes. Lo primero es la base de cualquier motor. El bloque. Es un mundo de productos Motown LS que acabamos de mecanizar. Este acepta piezas de motor V8 pequeño marca Chevy desde la cubierta hacia abajo. Desde la cubierta hacia arriba es una inducción LS. Lo pedimos con todos los elementos necesarios para terminarlo, además de un montón de otras partes. Como un kit completo de retorno de agua y su manguera de bloqueo de empuje. Estas placas son para usar unidades de accesorio Chevy de motor pequeño. Y obtuvimos la cubierta de los botadores. Los cojinetes de Clivay Premium llenarán el bloque y un cárter de aceite Canton sellará el extremo inferior. Una bomba de aceite de gran volumen es el elemento vital del motor. Un pistón forjado Male queda excelente. Y los balancines del eje Jessel mantendrán el tren de válvulas estable y preciso. Para la inducción, un juego de las geniales culatas Gen X 260 LS 7 de Trick Flow. Mike Downs vino para hablar un poco sobre ellos. Al hacer la lista de piezas para nuestro motor Camaro de 440 pulgadas, necesitábamos un juego de culatas por el que fluyera suficiente aire para generar la potencia que queríamos en la bomba de gasolina. Mike Downs de Trick Flow está aquí y nos contará un poco sobre la evolución de esto. Bien, en realidad es la evolución del LS 3. Tenemos el Gen X 255 para el grupo de 6 y 2. Fue diseñado como una cabeza de perno para el Camaro de 2010 en adelante. Y vimos el éxito rotundo en el mercado y pensamos que teníamos que tener un LS 7. De ahí la evolución del Gen X 260 para el LS 7. Este es un proceso especial porque necesita un gran agujero para funcionar. Correcto, un orificio de 4. 100 solo para que se busque la potencia que se busca. Sí, tiene una gran válvula. Un 2 200 válvulas de admisión, 1 600 válvulas de escape. ¿Cuál es su tamaño? Cámara de 70 CC. Bien, una cámara de 70 CC. Cubre una amplia variedad de compresión de ratios que los chicos estaban buscando, así que es genial. ¿No te parece? Seguro que sí. Háblame un poco sobre los espirales. ¿Cuál es la tasa de estos espirales? Es una espiral de carrera 448. Provienen de carreras de manada. Lo bueno es que tienen hasta 650 de elevación. Bien. Y tienes la opción de un retenedor de acero o uno de neumáticos. También hiciste algo especial con el balancín. Sí, en lugar de cualquier riel de balancín, proporcionamos un riel de balancín bilet. Y realmente esa fue nuestra oportunidad de corregir muchos de los problemas de geometría de los balancines en el pasado. Bien, ahora tienes una versión diferente. Tienes una de seis tornillos. Sí, esta es la versión de tornillos estándar. También hay una versión de seis tornillos para un bloque LSX, así que hay varias opciones. ¿Cuáles son los números para el aire que fluye? 393 en 700. Oh, es una gran cantidad de aire que fluye por ahí. Bueno, amigo, no puedo esperar a verlos en acción y serás el primero en saber cuánta potencia logra. Gracias por traerlos. Muchas gracias. Muchos vehículos antiguos se ven impecables por fuera, pero nuestro Camaro con parachoques dividido está impecable hasta la médula. Ahora que tienen una idea del motor del Camaro triple amenaza, es momento de hacerle espacio a todas esas piezas. Nunca hemos comenzado un proyecto con un auto en tan buen estado como este, pero eso sin duda alguna lo hará mucho más fácil de trabajar y llevar a cabo nuestros planes. Seguro que están retorciéndose en sus sillas ante la idea de que cortemos este hermoso auto. No se preocupen, les tenemos el mismo respeto a ustedes. Es por eso que la gran mayoría del interior y el exterior siguen siendo los mismos. Nuestras mejoras se basan en la funcionalidad, que incluye aceleración, frenado y manejo. Con un poco de protección debajo de las esquinas, comenzaremos quitando el capó. Eso evitará que Pat se lastime la cabeza cuando trabaje y nos facilitará mucho sacar el motor. Está muy pesado. No tanto. El conjunto del filtro de aire se puede quitar. Junto con el ventilador y la cubierta. Un consejo rápido. Con el líquido refrigerante drenado, fuerza el aire comprimido en la manquera del núcleo del calentador para empujar el refrigerante fuera. Esto ayuda a sacar la mayor parte del refrigerante de todo el sistema mejor. El carburador Rochester QuadraJet, también llamado QuadraBox, elimina. Aunque sacamos el motor, la práctica hace la perfección. La tapa del carburador está sellada para evitar que algo caiga dentro del motor. Ahora sacaremos todos los accesorios. Deja que retire el precinto. Listo. Justo a tiempo. Aquí vamos. Debajo del travesaño está desatornillado. Con un pequeño golpe, sale. Una vez que retiramos la transmisión, de nuevo recordamos cuán sólido es este auto. Miren el túnel de este auto. Para más información sobre las piezas o equipos utilizados, visiten PowerNation.com. El PowerNation Extra de hoy tiene que ver con el elemento vital más importante de un motor, la bomba de aceite. Sin ella, la lubricación presurizada de los cojinetes, el juego de sincronización y el resto de los componentes del tren de válvulas no sucedería. Una bomba de aceite es tan importante como cualquier otro componente del motor. Y hoy les mostraré cómo mejorar el rendimiento de su LS. Las bombas LS son impulsadas por la boca del cigüeñal, lo que significa que la bomba gira dos veces más rápido que un motor con una bomba impulsada por un distribuidor como un Chevy o un Ford de motor pequeño. Una cosa que ambos tienen en común es que son bombas de dos engranajes. Las bombas montadas en la boca del arranque suelen tener un tubo recogido largo como este que baja hasta el cárter de aceite. Durante los arranques en frío, se busca que el aceite llegue a la bomba lo más rápido posible para evitar problemas de inanición en el lado de la presión que va al motor. Los motores LS usan bombas con diferentes presiones y tasas de flujo dependiendo de si tienen administración activa de combustible, sincronización variable de las válvulas o ninguna. Esta es una bomba LS estándar usada en vehículos que no son de válvula variable ni de desactivación. Comenzamos quitando el tapón hexagonal. Mantiene el resorte de alivio de presión y la válvula en su lugar. Ahora retiren los tornillos de torsión que sujetan la tapa. Retire la tapa para exponer los dos engranajes dentro de la bomba. Estos salen hacia afuera y se pueden colocar a un lado. Para mejorar el flujo, usaré un rollo de cartucho para eliminar los bordes afilados y suavizar las transiciones en la entrada y la salida de la bomba. En la entrada quitaremos el borde afilado y haremos una transición hacia el lado de entrada de la bomba. Esta cresta de aquí tendrá que quedarse. Ahí es donde la junta se sella. En el lado de la salida, nos desharemos de estos bordes afilados y haremos una transición suave que promoverá un mejor flujo de la salida de la bomba. Hay más consejos y trucos para esta bomba antes de que se ponga en marcha. El objetivo es mejorar el flujo de la bomba y aumentar la presión para que el motor siga funcionando durante más tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero estén atentos a más tecnologías de bombas de aceite.